Una luz media en silencio Una música a lo lejos Una mirada, un beso Que por siglos se quedó Un romance que comienza Un te quiero, una sonrisa Dos latentes van deprisa Tras la calma del amor Hasta aquí yo llego Así es que me muero La agonía es algo viejo Tú, nadie puede besarme como tú Nadie puede entenderme como tú No encuentro quien me ama igual que tú Solo tú No hay quien pueda besarme como tú Nadie puede entenderme como tú No encuentro quien me ama igual que tú Solo tú Solo tú Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viaja si algún día la ves Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dime si llevo en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves Lo pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abrazé y sin miedo me abrazo Y aún me desfueza el fuego Que me quemó Su brillión Ay, su brillión De la edad del primer corazón Del rey de Arabia Entre las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Dime si estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Adán ¿Quiénes somos? Los aviadores ¡Venga! ¡La reina! Esta no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez eso lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierto en tus besos Tu sexto sentido Sueña conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaremos en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Veo las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Para que así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Quiero tener tu fragancia conmigo Perderé la esperanza de hablar contigo Veo las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Para que así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos ¡Adiós! ¡La reina de Venezuela! ¡Uh! Para Venezuela y el mundo ¡Uh! ¡Uh! ¡Llora, Don Franco! ¡Uh! Lo que yo sé es que te quiero En cuerpo y alma entero De corazón y con deseos Lo que yo sé es que me muero Por llenar mi cuerpo Con cada gota de tu aliento Ya no siento el calor De otras caricias Busco las tuyas Busco las tuyas Busco las tuyas Yo no veo el amor En otros hombres Solo en ti Y te espero al final De cada día Para entregarte En mil noches de amor Todo mi ser Lo que yo sé es que al hablarte Tienes mis palabras Huyendo a mí Y de cállame Lo que yo sé es que al mirarte Mis ansias de amarte Son un volcán Que solo tú podrás Apagar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se acabó No, no sé Seguimos Seguimos Con la gozadera ¿Cómo dice? Oye, ay, 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 ay Oye, diviana Dime qué sientes Cuando me paro Así de frente Oye, diviana Dime qué sientes Cuando me paro Así de frente Guay, guay Guay, guay Sí, lo siento Guay, guay Un poquitico Guay, guay Sí, lo siento Guay, guay, ay, ay Un poquitico La reina de Venezuela Y aviadores Venezuela en la casa Venezuela en la casa Que viva Venezuela